¡Suscríbete al canal! Entrégale esto a Merti. Reside y trabaja cerca de Luxor. Me debí un favor, no amistad. El resto es cosa tuya. Encuentra el artefacto sea como sea. Que nadie desate su poder sobre aquellos que juramos proteger. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Tebas! ¿Una habitación? ¿Un escudo mejor? ¿Una escolta? ¿Qué es esto? ¡Es la maldición! ¡Por el mismo Ra! ¡Qué golpe! ¡Tú solo eres una ilusión! ¡Vuelve a la Duat! ¡Esta gente es inocente! ¡Viene a por mí! ¡No he robado nada! ¿Por qué nos castigan los faraones? ¡Que Amon me proteja! ¡Que nos proteja a todos! ¡No soy presa fácil! Alguien tiene el artefacto y lo usa para invocar a los muertos. Debo pararlo antes de que la maldición arrase toda Tebas. ¡Ah! ¡Has sobrevivido! ¡Hablarán de ti por toda Tebas! ¡Mejor que no hablen de mí! ¡Basta, Sutech! ¡Claro! ¡Ningún filaquita y sabrá del hombre con la muerte en sus ojos! Me dijeron que viniese. Toma esto. ¿Qué es esto? ¿De parte de quién? De parte de Aya. Muy bien. ¿Qué quieres? Un raro artefacto. Parece la causa de la maldición. ¿De veras? Rumores, susurros. Por lo visto alguien robó una reliquia de la tumba de un faraón. Algunos dicen que eso fue lo que desató la maldición. Debo encontrarla. Hay un gran mercado negro en Tebas. Subastas secretas, objetos raros... Los mercaderes de cerca del muelle sabrán algo. Dile a Aya que hemos acabado. Me voy al sur. La maldición está muy cerca. ¿Y si tengo más preguntas? Habla con Isidora, la esposa de Amon. Ella entenderá la maldición mejor que yo. Ah. Bienvenidos, Eni, al bazar de Siamón. ¿Buscas algo en especial? Tengo las mercancías más raras de Tebas. Un artefacto... de las tumbas. Ese tesoro... costará una fortuna. Pero aquí no. Los soldados son necios, pero sus espadas cortan. Ven. No muchos mercaderes le venden a un desconocido. ¿Y eso por qué? Te encuentras en el corazón del mercado negro. Reliquias por doquier. No confíes en cualquiera. Pero sí en Siamón. ¿Solo en ti de todos los mercaderes? Algunos se aprovecharían de un hombre recién llegado a Tebas. Y más alguien con tanto dinero. Ten cuidado, Neb. ¡Sabe, Bebse! ¡Qué culo! ¡Baja eso! ¡Ahora! ¡Te abriré las entrañas! ¡Te haré sufrir mucho por esto! ¡Volvamos a intentarlo! Estoy buscando un artefacto robado de las tumbas. ¡Oh! ¡Ese artefacto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero Irsu no debe saber qué hemos hablado! ¿Irsu? No sabes nada, ¿no es así? Se degollará un hombre antes de que pueda pedir socorro. Hay una subasta. Es muy exclusiva. Intenté entrar, pero Irsu y yo no nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde consigo una invitación? Tajemet tiene una. La historiadora. Intenté ganársela en una partida a los dados. Jugamos en un tejado al norte de aquí. Por Horus. Eso es todo lo que sé. Déjame vivir. ¡Una mierda de escarabajo! ¿Qué es esto? Una vez más, ¿eh? Y si pierdo, te daré el doble de lo acordado. Como quieras. Sé que tienes una invitación. Tengo monedas. Apuéstala. Quizá quiera quedarme con ella. ¿Lo has pensado? ¡En serio! No la necesitas tanto como yo. ¡Por favor! Mi madre está enferma. Tiene un deseo. Tu tío miente mucho mejor. ¿Y este cretino? ¿Está contigo? Nunca lo había visto. ¡Apaga, mujer! ¡Tromposo! ¡También le engañaste a él! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Ahora tienes matones? Mejor vete mientras puedas. ¡Ni en sueños, ladrona! Lo pagarás caro. ¡Vayek! ¡Vayek! ¡Has elegido muy mal! ¿Qué tal sabrá el águila? ¡No! 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 ¡No. ¡No! 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 ¡icallyeroll! Ya perdí todo el dinero, ¿eh? ¿Nep? Váyek, no quiero dinero, sino información. ¿Y tu invitación? ¿De la subasta de Irsu? Te digo lo mismo que a ese cateto de Sutej. Pero él no te acaba de salvar, Tajemet. Muy bien. Además, este tema ya me está superando. Profanaciones, maldiciones, faraones que resucitan... ¿Sabes qué vende Irsu? Sea lo que sea. Es la razón de esta maldición. Mira, Irsu es un ladrón. Él y los suyos encontraron la tumba de Nefertiti y se llevaron algo de allí. Y ella lo quiere de vuelta. Ese vendedor de humo es quien más merece morir. Pero ella viene a por todos. La invitación está en mi villa, cerca de la entrada a Karnak. Cógela, si los dioses quieren. ¿Dioses? Ya verás. Tengo una partidita al otro lado de Tebas. Que la suerte te acompañe, Bayek. Como el orbe de Siwa. Quién sabe cuánta locura y dolor provocará. Debo ir a la isla antes de que vendan la reliquia. La subasta había empezado cuando llegaron los soldados. En el caos, alguien aprovechó para llevarse la reliquia. Pero fueron soldados o alguien más. Mataron a los guardias. Apresaron a los mercaderes. Y los llevaron a la otra orilla, al santuario de Hatshepsut. Sea como sea, el camino a la reliquia lleva hasta allí. ¿Y el artefacto? En mi ojal. ¡No me provoques! Mi maldito sobrino lo robó. Pero no sabe dónde está la tumba. Pues dímelo. Los demás, ¿saben dónde mirar? ¿Los demás? ¿Con quién trabajabas? Limpia mi corazón. Y mátame. Estoy acabado. No, no, no. ¿Dónde está tu sobrino? Se fue hacia el oeste desde la subasta. Debí matarlo junto a sus padres. ¡Me iban a delatar! ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¿Quién anda ahí? Nadie, nadie. Solo los muertos. Muy ruidoso para estar muerto. Eres el ladrón que todos buscan. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? ¿Un ladrón? El ardiente sol del desierto te está haciendo delirar. Lograré entrar. Ya hablaremos. ¡No! ¡Vete! ¿Eres el chico de los muelles, Shutech? No. Sí. Digo... No soy... Nadie. ¿Quién eres tú? Va, Iek. Y quiero el artefacto robado. Por favor, no me quites esto. Es mi madre. Está... Tus padres han muerto. Pues por esto. Y Nefertiti ya no hará más daño. Solo tengo que llevarlo a su tumba. ¿Y a qué esperas? Mi neket, tío. No llegó a decirme dónde estaba. Ha muerto. Querrá le ilumine. Entrégamelo. Yo lo llevaré. ¿Por? No has perdido nada. Nada. Solo fui Mechay. Un marido y un padre. Pinté Egipto con la sangre de aquellos que me lo arrebataron todo. Todo por una reliquia como esta. Toma. Toma. Yo te creo. ¿Qué ocurre? Es que esperaba algo más. Lo prometiste. La tumba está al oeste de la carretera principal, en el valle. Creía que no sabías dónde estaba. Esta es la tumba de su arquitecto. Llevo aquí encerrado años. Me lo he supuesto. Puede que haya más hombres de mi tío. Pero conozco una salida. ¿Vas a cumplir tu promesa? Claro. ¿Y tú qué harás? Buscar un trabajo y no meterme en líos. ¿Por qué será que no me lo creo? En la tumba de Nefertiti. ¿Habrá algo dentro? Esa necesaria. No se theatres. Tienes que descan gratos. No se veas. ¿Qué te hagas? Siente. No se veas. No se veas. No se veas. No la marcha. No se veas. No será. No. No se veas. de miseria? ¿Has causado dolor? ¡Has dañado! Dolor. ¡Dolor! ¡Dolor y sufrimiento! Oímos sus gritos. ¿Eres tú quien hace esto? Koka, vive. Esta tierra es para los muertos. No deberías haber venido. ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? Tal vez sea... ¿Aru? Si devuelvo esta reliquia al templo, el espíritu de Nefertiti descansará. La faraón a la que honras no descansa en paz. Vienes y pones una reliquia de Nefertiti en una bandeja llena de ofrendas impuras. Ofendes a los dioses. La ofensa es esta visión, y eso tiene que cambiar. Purifica el sacrificio. Eso alimentará a los dioses en su barco sagrado. Esta reliquia se la robaron a Nefertiti. No puedes traer eso al templo. Si las ofrendas se han echado a perder, ofenderán a Hathor. ¿Echado a perder? Las libaciones deben ser puras. El agua refleja tu rostro. El vino refleja su jardín. Le robaron algo a la faraona. Me gustaría devolverlo. Este no es tu sitio. Tu carne impura está cubierta de sangre y consumida por el dolor. No puedes devolverle a Nefertiti lo que ha perdido. Debo hacerlo. Entonces sumérgete en las aguas sagradas. He hecho mi parte. Un símbolo de su poder y autoridad como faraona. LISPACThank La Sra. La Sra. La Sra. ¡Basta! ¡Esto acaba aquí! Nefertiti. ¿Era una faraona o una diosa? ¿Es la reliquia que busco? Si es así... ¿Quién la tiene ahora? Amon Rahorakti. El de inescrutable expresión y forma reluciente. Adelante. Purificado. Purificado sea el señor de Tebas. Tú... te ocultas en sombras. Debería enfadarme. Pero estás en la casa del oculto. ¿Qué es lo que quieres? Bayek. Desigua. Busco el origen de la maldición que azota Tebas. No eres sacerdote. Ni Filakitai. Y el oasis está muy alejado. ¿Por qué habríamos de preocuparnos? Porque no es solo vuestro problema. La maldición surge de la reliquia. Y muchos han sufrido a manos de hombres que portaban una así. Has sufrido más que otros. Amon ve en tu interior. No se trata de hombres. Ni de reliquias. Amon es aterrador y terrible. Los faraones castigan a los saqueadores que profanan sus tumbas. ¿Crees que tu señor quiere esto? Amon protege a los pobres y a los desamparados. Entonces, ¿qué te va no precisa su ayuda? Nos han despojado de muchas cosas. Reliquias, vidas. La inocencia. La maldición no distingue entre reyes y lacayos. Pero... Quizá... Las granjas. Un faraón vaga por allí. Y la gente no es blanco de su ira. Descubriré por qué. Habla con ellos. Y dime que esto no es obra de Amon. ¿A qué juegas, niño? No es un juego. Es una ceremonia dedicada al sol. ¿A Ra? No. Al dios verdadero. ¿Dónde has aprendido eso? Diehuti. Nos protegía. Y nos alejaba del maldito. Pero se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? ¿Quiénes? Los malos. Los malos. Ra te bendiga. La tierra negra tiene dos buitres menos. ¿Tenéis muchos problemas? Los hombres de Ticón no son nada. La gente desaparece por las tierras malditas. O esos condenados bandidos. ¿Hay bandidos secuestrando a gente? ¿Por qué? ¿Acaso necesitan un motivo para hacer algo? Sus razones malvadas tendrán. Para mí son ladrones y mendigos. Libérame de esta prisión. No tengo nada para vosotros. No solo me has salvado a mí, Xeni. ¿Quién eres tú que obedeces a Akenaton? Escapemos de aquí. Has arriesgado tu vida por mí. La maldición. Ya sabes que necesito. Ha matado a muchos. Yo intentaba purificar su altar en la granja. Pero los bandidos me secuestraron. Temían que llamara a Aton. ¿Acaso adoras al hereje? Akenaton. Le ofrecemos devoción, canciones y rituales. Pero él no nos asiste. ¿Te lo muestro? La granja, los animales se pudren. Hay que quemarlos. Yo iré a la granja. Y a cambio tú me contarás todo lo que sepas del faraón. Sí. Debemos retomar los rituales nocturnos. Reúnete conmigo en la granja al sur cuando se ponga el sol. Y no haya corrupción. Al menos los cuerpos de los animales no ensuciarán la tierra. Hice lo que me pediste. Tenemos que actuar ya por el bien de la gente que vive en las granjas. Por favor, Bayek. Presencia el ritual y cómo complacemos a Akenaton. Has protegido a mi gente y a mí. Ven. Participa en nuestra ceremonia. ¿Quién es el hombre que nos ayuda? Ya está todo preparado. Será importante o Yehuti no lo consentiría. Lo honrarás recogiendo el sílice sagrado. Déjalo en las manos del rey verdadero. Entonces verás la fuerza de nuestros himnos al dios único. Te alzas, único, perfecto, sobre el ancho horizonte. Toda la creación surge de ti. Único dios verdadero. Tú eres el atón viviente, alzado y resplandeciente, cercano y lejano. Señor de las dos tierras, hijo de Ra, el que vive en la Maat. Tu fuerza emana de estas ofrendas, escasas, pero preciosas. Mientras permanezcan intactas y sin mancillar, él vivirá en el atón. Oye, Bayek, ¿iluminarías el atón? Eres nuestro deseo y nadie más te conoce. Nuestros ojos contemplan tu perfección. ¡Arde, arde! ¡El dios único nos ilumina con sus rayos! ¡Negocizate en tu hijo y abrázalo con tu luz! ¡Por toda la eternidad! ¡Todo aquello que existe procede de ti! ¡Tu presencia es la vida! ¡Tu ausencia, la muerte! ¿Ya eres consciente de la verdad? ¿Creéis que el faraón Akenatón es el hijo de Atón? Creo que su poder es enorme. A cambio de venerarlo nos deja vivir. ¿Puedes decir lo mismo de los que adoran a Amón? Este culto es una herejía. ¿Qué textos mencionan a Akenatón? Uno. En el archivo de Tebas. Pero el ladrón de Ticón solo deja entrar en la biblioteca sus ladrones y matones. Conseguiré entrar. Busca una estatua una vez dentro. Señalará unos pergaminos maltrechos. Uno habla de Latón y de un templo perdido durante siglos. ¿Crees que veneramos una aberración? Que condeno a mi gente. No puedo juzgar tu senda. No cuando la muerte plaga la mía. Ojalá hayes lo que buscas, amigo. Si hallo el templo de Akenatón estaré más cerca de la reliquia y su portador. ¿No dijo Diehuti que la estatua señalaba el pergamino? No parece estar señalando nada en particular. Sí, esta es. La estatua de la que habló Diehuti. Está señalando esa estantería. La puerta del templo está oculta. Aquí hay una nota. Los hombres de Ticón también buscan el santuario de Akenatón. Ahí se ve luz. Debe de ser la entrada al templo. El atón viviente que inició la vida, que brotó de la semilla de Amenhotep. Alimentaste al hijo en el vientre de su madre, la gran esposa real, la reina Tille. Hermosa y de larga melena. Renegó de los dioses, de todos, hasta de la tríada Tebana. Akenatón sujetando una reliquia. La veneraba como si fuera el dios atón encarnado. El palacio real de Akenatón. Custodiado por el propio Akenatón y su amada esposa, Neferu Atón Nefertiti. El atón. El atón. Oh, dios sin parangón. Si el faraón tenía la reliquia, ¿quién la tiene ahora? La maldición ha actuado de nuevo. ¿Hallaste respuesta en las granjas? Encontré esto. ¿Os has traído a la casa de Amón? Lo encontré en un templo dedicado a la apóstata de Akenatón. ¿Qué sostiene? Veneraba el disco del sol. El atón. Eso que porta no es el sol. Es la reliquia que busco. Esto y quien la tenga son los culpables de la maldición, no Amón. ¿Amón desea esto? ¿Eh? ¿Envió a una hereje? ¿A la faraona que lo denunció? ¿Tuya? No. Yo la envié a Tebas. Le dije que sería seguro. Es culpa mía. Akenatón aún camina. Es la clave de la reliquia. He estado ciega. Tras el velo de Amón. ¡Ah! ¿Dices la verdad? No será obra de Amón. Pero puede detenerlo. ¡Ah! No es cosa de dioses. ¿No lo entiendes? El señor del límite aún domina sobre Tebas. Y yo soy la mujer de Amón. La gente sabrá que aún oye sus plegarias. Dime su voluntad. Una sola mota de polvo. De una estatua de Amón. Eso purificará el lugar de reposo de Akenatón entre los auténticos reyes. Pero Ticón ha saqueado todos nuestros templos y tumbas. No nos queda nada. No es la primera vez que escucho ese nombre. Los suyos arrasan las tierras. Y él se pavonea. Como un escorpión del templo de Hatshepsut. Daré con él y con lo robado. ¡Vayek! El hombre de la reliquia. ¿Qué harás cuando lo encuentres? Que Amón vele por ti. ¿Y a tu madre qué tal le va? No es lo mismo. Empezó ella. ¿Quién te envía? ¡No! Da igual la maldición. Ese idiota va a hacer que nos... ¿Quién te envía? ¡Así doy! ¡So! Es como un código sobre los artefactos que robaron de las tumbas. Y esto... Ticón esconde su botín en el templo de Hatshepsut. Ticón esconde su botín en el templo de Hatshepsut. ¡No! ¡No! Alabado seáis, todo creador. Tejedor de la existencia. Jefe de los dioses. Alabado seáis, Amon-Ra. Señor de todos los tronos del mundo. Todo indica que enterraron a Kenatón con los grandes faraones. Vacío. Tengo que esparcir el polvo de la estatua de Amon en otro lugar. Tengo que encontrar más pistas sobre el Atón. ¿Has matado a los inocentes? ¿Y débiles? ¿Has matado por tu causa? ¿Te has vengado? ¿No deberías estar aquí? En suerte. ¿Qué manzúa su futuro? No hay nada para alguien como tú. ¡Fuera. ¡Fuera! ¡No me 위endo! ¡No me equivoco! ¡Fuera! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Prometí consagrar esta tumba a Amon. Podía empezar profanando esta visión de Akenatón. La ceremonia en las granjas. Diehuti creía que el espíritu de Akenatón estaba en las estatuas. Destruirlas podría liberarlo. Los rayos de Akenatón apuntan a las estatuas del faraón hereje. Hay que destruir los falsos ídolos. ¡Vámonos! 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 Por Ra y su luz ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! 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 El gran dios muere Y su sucesor porta ahora el atón ¿Llegó a ser un dios o un mero mortal? Nefertiti y Akenatón se han ido Nos derroté en la Duat ¿Viste la tierra de los muertos? ¿Y aún vives? No Era un truco mental Atravesé el campo de juncos y sentí la brisa pero nunca estuve allí Dudo que algún día llegue No lo dudes Aunque no sepa que has hecho, sé que hay un camino Te ayudaré a encontrarlo El atón Akenatón se lo dio a sus sucesores Se pudo robar de cualquiera de sus tumbas Parece que el funeral de Tikon será pronto ¿Su libro reveló algo más? ¿Conocía bien las tumbas? No Irsu quien saqueó la tumba de Nefertiti dijo que trabajaba con otros pero... Bueno ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Vienen soldados Por favor, no deben verte Aquí Sacerdotisa responde Estamos investigando a un grupo de saqueadores de tumbas Imagina mi sorpresa al ver al principal sospechoso muerto Sé que teníais diferencias Así que... Dime Sacerdotisa ¿Quién mató a Tikon? ¿Tikon? ¿No era de los tuyos? ¿Camarada de tus estrategos? Quizá uno de sus aliados se cansó de compartir las ganancias de profanar las tumbas ¿Tenía una daga clavada en la espalda? Muchos lo querían muerto ¿Cómo plantearás tu búsqueda? No te acerques al funeral de Tikon Busca bien, esconde algo Todavía nada Las profanaciones y los hurtos pagaron sus ostentaciones Tikon se hizo de oro vendiendo nuestra historia a Roma Nadie ha tocado los papeles de Tikon Tesoros de los faraones Bastantes ¿Qué es esto? ¿Alguien más busca la reliquia? Así que... ¿Quién eres, Loto? Aquí no hay nadie ¿A dónde puede haber ido? ¿Quién eres? Buscando al escriba Tú y la mitad de Yebu Pero nadie lo ha visto desde ayer Debo encontrarlo Vaya Sí que eres decidido y tajante ¿Por qué iba a saber dónde está? Yo solo soy el que le paga ¡Para! ¡Para! No puedo soportar ver a alguien tan alicaído El pueblo del cazador Le gusta la carne exótica ¿Me explico? No, no te sigo ¡De hipopótamo! O quizás se haya ido al pueblo a por más papel Gracias, Nep No, gracias a ti Y si lo ves, dile que no vuelva Señales de lucha No pinta bien para el escriba O el manifiesto Los bandidos lo emboscaron Necesito el manifiesto Se habrán llevado sus cosas al campamento El barco de Loto Pone que está al sur de Yebu Ojalá siga allí Alfarería Y de un gusto exquisito Ni siquiera tocaron la valiosa mercancía Buscaban información, no dinero Unos trozos de reliquias Torturaron a los marineros ¿Querían información? Mucha sangre Alguien arrastró un cuerpo hacia el borde de la cubierta ¿Dónde podrá estar? ¿En el agua? ¿Fue una distracción? Hubo una pelea Alguien tiró un cuerpo por la borda para crear una distracción ¿Llegaron a la orilla? Esos salvajes solo dan problemas Ahora matan mercaderes inocentes No sé si Loto es inocente Pero... Van a hacer lo que quieran Nadie va a plantar Ese rufián Ni ha virlado el caballo ¿Alguien te ha robado el caballo? ¿Y no del barco? Sí Un demonio de pelo cobrizo Salió del río como una nutria Se llevó a Ganímedes Y galopó rumbo a la aldea de los contrabandistas ¿Y tu ropa? Ya no puede uno darse un baño refrescante Sin temor a que ladrones y mendigos le asalten ¿Qué voy a hacer ahora? Ah, rezar a Sobek para que te devuelvan la ropa ¿Sutek? Claro ¿Cuántos ladrones pelirrojos hay por ahí? ¿Ladrón? No soy un ladrón, Bayek Ah, ¿aquella subasta? ¿El caballo del pescador? Si lo dices de ese modo Sé que estabas en el barco ¿De quiénes? Los problemas me persiguen ¿Soy responsable de esos profanadores? ¿Qué iba a hacer si uno era de mi sangre y el otro me pagaba? El barco, Sutej Ah, sí Sin duda, una gran aventura Estaba haciendo mis cosas cuando nos abordaron La tripulación entró en pánico Yo mantuve la sangre fría como una serpiente Pedían a gritos que Mertis saliera Pero no estaba a bordo ¿Eh? ¿La mercader? Registraron el barco de arriba a abajo Mataron al que se puso por delante Y encontraron al capitán Lo sacaron dando gritos y pataleando Mataron a sus hombres ante él Hasta que les dijo dónde estaba Yo fui el único superviviente Conseguí huir entre soldados y cocodrilos Así fue como logré escapar Tiraste un cadáver al agua para distraer a las bestias Ya sabemos que eres un héroe ¿Dónde está Merti? Puede que en su villa al oeste de Jebu La casa del Loto Azul Al lado de unas bonitas cataratas ¿Puedo ir contigo? ¿Luchar a tu lado? La encontraré ¿Y tú? ¿No busques líos? Claro, desde luego Una duda ¿Cómo se convierte alguien en contrabandista? Pregunto por un amigo ¿Tú? ¿Por eso hay soldados en mi puerta? Me mentiste en Tebas No seas necio Te dije lo que pude De haber traicionado a los otros estaría muerta La reliquia Conocías su poder No Hasta que viniste a mí con una hoja ensangrentada Hay deudas que cobrar Aún pendientes Tuatón Lo buscamos pero nos eludió Un mito dorado De orden, verdad y justicia Pintado en la tumba de un hereje Después de lo que pasó Dejé de buscar ¿Y qué pasó? La muerte Se llevó el alma de un hombre Que intentó detenernos Nunca supe quién y me dio lo mismo Pero saqué tajada Y me Pesa el corazón Pues libérate Cuando viniste a Tebas Empecé a buscar de nuevo Y supe que alguien la tenía ¿Descubriste quién la tenía? Es todo un misterio No pertenece a los hombres Contiene el poder de los dioses Y no pasará mucho tiempo Hasta que descubran Cómo emplear ese poder Que Amon nos ampare El rastro me trajo aquí Se lo compré a un anticuario En la necrópolis de los nobles Dice que la reliquia se usó En un ritual de la Mahat Una ceremonia olvidada Ten, toma Me iré de esta tierra maldita El contador de corazones viene a por mí No te importan nuestros ancho No te importan nuestros ancho Ancestros, profanas sus tumbas. Nuestra historia. A Tames las profanaría sin mi ayuda. Así al menos protejo lo que puedo. ¿Proteges? Tan solo te importa el dinero. Más dragmas para jugar a los dados. Sacerdotisa, por favor, sé prudente. Confía en mí. Se impartirá justicia. Estos no son faraones. Son nuestros hermanos. Padres. Madres. Y escúchame, bien. Nuestras madres serán vengadas. Tan oportuno como siempre, Bayek. Llegas justo a tiempo. ¿Desde cuándo trabajas para los saqueadores, Tajemet? Nuestro altercado en la casa de apuestas tuvo sus consecuencias. Tuve que elegir. ¿La cárcel? O catalogar tumbas con los soldados. Ah, entonces eres la anticuaria de la que habló Merti. Has investigado el ritual de Maat, ¿eh? Porra, pero baja la voz. Si los de Atames se enteran de que les oculto cosas. Ven conmigo. Y por favor, intenta no llamar mucho la atención. Las tallas de Maat están aquí, en la necrópolis de los nobles. No he tenido tiempo de analizarlas, pero... He visto que hay algunos devotos pelirrojos. Un orbe. Espera. ¿Y si fueran los descendientes de Ramsés? Oh, hablando del gran faraón, tengo un papiro fascinante en el que... Debería ver el ritual con mis propios ojos. Ten cuidado. Hay esbirros de Atames en las tumbas. Si encuentras el orbe, ¿querrás enseñármelo? Una antigua reliquia de los dioses. Esto solo pasa una vez en la vida. ¿Una vez? Ah, ojalá fuera así. Que tu hoja no tiemble ante tus enemigos, Bayek. Mira esto. Dime qué es lo que ves. Te veo a ti. Justo donde te dejé. Gastando por un papiro viejo más de lo que ganas con los dados. El conocimiento no siempre es sabiduría, Bayek. Has oído hablar de Ramsés II, ¿verdad? El gran faraón, padre de cientos de hijos. ¿Ah? Él es el faraón que camina. ¿Cómo lo sabes? Porque lo dice aquí. Es raro. Debe de tener mil años. Un gran rey con un alma fragmentada. No dice por qué está aquí. ¿Venganza? ¿O tenía asuntos pendientes? Como todos. Espera, Bayek. Déjame ver antes de que te maten. El nombre del faraón. Su sombra. Un ritual ancestral. Todo está aquí. Fascinante. Si es como los demás, sé que es lo que hay que hacer. Pero necesitaré el pregamino. Por supuesto. ¿Y mi cuota por encontrarlo? ¿O podrías apelar a tu bondad y dármelo sin más? A no ser que eso también lo perdieses jugando a los dados. Toma con mi bendición. Querrá te proteja. El corazón del faraón. La sangre de su querida madre, tuya. La tierra tiembla. Ocupa tu sitio entre los dioses, Ramsés. El templo de Ramsés. Construido para honrar su memoria. ¿Guardará el secreto de su tumba? Una tumba sin marcar con el mismo cartucho de canciones e himnos. ¿Qué encontraré en la tumba del faraón? ¿Más profanación? ¿Qué camino tomar ahora? Vayek de Sihua. ¿Has venido? ¿Ayudarás a mi marido Ramsés a hallar la paz que se merece? ¿Eres un ladrón? ¿Un profanador? ¿Les robas a los muertos? ¿A los dioses? Los dioses no son que periódicos. ¿Llevas la venta de la lujuria? ¿Y te despedirás? ¿Eres un ladrón? ¿En serio? ¿Ya se ve? ¿De esa venta? ¿De esa venta? ¿Ya lo es? ¿Se ve? ¿Que? ¿Qué opusieron? ¿Te despedirás? ¿De esa venta? ¿De esa venta? ¿Eres un ladrón? ¿Ramsés el Grande es tu marido? En vida, yo era su consorte más querida. La reina favorita de un gran hombre. ¿Por qué camina por la Tierra Negra? Vivió una vida gloriosa. Nos dio grandes victorias y también prosperidad. Pero en la muerte, su Ka no está en paz. Antes, los Medjai eran sirvientes de los faraones. Ya no soy Medjai. Pero ¿sabes lo que es sacrificarse por el bien de todos? Ramsés sirvió a Egipto como nadie. ¿Acaso no se ha ganado su descanso eterno? ¿Qué quieres que haga? Te susurraré el ritual a la oreja. El Ka de Ocimandias. Con furia colérica. Tómalo de aquellos que lo ocultan. Debe andar en la arena. Juntos deben ascender hacia las plumas inmortales. E invocar al Ba, el que atraviesa los mundos. Mi amor está más cerca de encontrar la paz. La cara del dios yace abierta. Revelada. El Ejido de Ra, su vasallo se aproxima amenazante con su yugo. Afila tu hoja, portador de la copa. Los astutos se darán un festín con su propia cola. Para él, el Zafiro, el Ceruleo y el Turquesa son estrellas. El polvo ya no tapa sus ojos. ¡Atentos! ¡Tenemos problemas! Los huesos del dios de la tierra tiemblan. Las dos puertas del horizonte se abren, deslizando sus cerrojos. Y se muestran sobre su trono. Portador de la paz, campeón de Kadesh. ¡Lucha conmigo y te daré descanso! ¡Nos vemos! No, no, no. Unidad con los tuyos, Vajek. Magnífico. ¿Pero lo consiguió él solo? ¿Alguien está usando el orbe? ¿Un faraón? Los descendientes de los que hablaba Tahemeth. ¿Amón? ¿Tendrá que ver con el ritual? ¿Gente adorando la reliquia? ¿Sacerdotes de Agenatón? Pero no hay ningún rayo. Una mujer alza la reliquia. ¿Es la esposa de Atón? ¿Nefertiti? ¿Entonces albergaba algún poder? ¿O era solo un símbolo? Aquí traen a los descendientes de Ramsés. Pero el ritual no está dedicado a la diosa de la verdad, sino a otro dios. ¿Las dos plumas de Amón? ¿El ritual restaura la maata todo lo que cubre el cielo? En honor del señor de Tebas. A su lado, la esposa del dios. Los sacerdotes tienen la reliquia. Me ha estado mintiendo desde el principio. Isidora destruyó la maldición de los faraones. Intentó justificármelo. Esa discusión entre Isidora y Tajemeth. ¿Acaso su madre está enterrada aquí? Los ladrones de tumbas asesinaron a Nitocris cuando intentó detener estas profanaciones. Isidora tuvo que enterrar a su madre. El orbe y el legado de su madre pasaron a ella. Juró que la vengaría. Pero nunca tuvo los medios. Hasta ahora. Años más tarde, Merti vino buscando el perdón por lo que otros habían hecho. El origen de la maldición. Una niña que perdió a su madre y rogó venganza a los dioses. La sacerdotisa invocó al ejército de Anubis para protegerla. La reliquia distorsiona lo que veo. Debo encontrarla. Cerrada. Sean cuáles sean sus motivos, estarán tras esta puerta. Como esposa del oculto, escondía sus secretos. Quiere terminar lo que empezó su madre. Hay una nota. Tal y como restauró al dios, restaurará el equilibrio. Tras la muerte de Akenatón, su hijo Tutankamón restauró los templos de Amón. Dio el orbe a los sacerdotes. Textos del ritual de la maad de Nitocris, esposa de Amón. ¿Será la madre de Isidora? Una tumba en el Valle de los Reyes. Los ladrones no la hallaron. Siempre tuvo la reliquia. Podía matar a cuantos fuera en su cruzada en nombre del equilibrio y la verdad. Su madre no lo querría. Quiere terminar lo que empezó su madre. Un ritual para restaurar la maad en la tumba oculta del faraón olvidado. Sí, lo que es perder a alguien a quien amas. Pero este orbe corrompe todo lo que toca. ¿Ahora me acechas como a una presa? Vayek. Dame el orbe. No quiero matarte. Mi madre dijo que este era nuestro papel. Restaurar la maad y devolver el trono a Amón. Esa es mi obligación. Por eso me tuve que esconder y ver cómo le rebanaban el cuello. Para poder cumplir la voluntad de Amón. Lo tuyo no es fuerza. Es salvajismo. Esto debe acabar Isidora. Traicionaste a Amón. Traicionaste a Amón. A tu gente. Tu deber. Yo no voy a traicionarlos. Mucho. Su padre, Akenatón, le cedió el orbe Tutankamón quería restaurar el equilibrio y se lo encomendó a los sacerdotes de Amón Pero Isidora perturbó el ritual en nombre de la venganza Ella traicionó a sus propios dioses Amón te eligió No lo entiendo Era mi derecho natural Mi venganza ¿Por qué oyó mis llantos? ¿Por qué me dio el poder de acabar lo que ella empezó? Para dejarme fracasar Amón nunca te dio poder Te dio una elección La pluma de la maat ¡No! Mi corazón pesa mucho ¿Crees que Amón me protegerá? Al igual que es fácil errar A Amón le es fácil ser piadoso Su ira es solo momentánea Su aliento vuelve con piedad Que el oculto camine contigo El Señor de la Duat te espera Suéltame Suéltame Puedo arreglarme la solo Puedes Antes creía que estaba solo en el mundo Pero ahora desciendo de Ramsés el Grande Y mi familia es más grande De lo que jamás imaginé Un precio leve Gracias, Ned ¿Ahora qué harás con ese horror? Por la luz de Ra No lo quiero Pues razón de más Para quedártelo Tú mejor que nadie Sabes lo que puede hacer Entiérralo Y borra todo recuerdo de él Bien Pero aquí no No quedan secretos En este valle Ah, debe haber uno más, Eni Restaura la maat Y vete Si es lo que quieres No le hablaré a nadie De ti Eh Vayek Volveremos a vernos En el campo de juncos Te lo prometo Está bien No hace falta ayuda Cerraremos todo esto En un momento No hace falta No hace falta No hace falta